Buenas noches, hermanos, el tiempo de adorar a nuestro Señor, canten con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Recordemos que antes. Gracias por ver el video. 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 de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Te das cuenta que aquí en la palabra de Dios nos dice que nosotros, la iglesia, la iglesia somos todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y nos congregamos en diferentes lugares para adorar juntos, para tener el compañerismo, la comunión que debe de haber en los hermanos y por lo tanto así nos compara la palabra de Dios a la iglesia como el templo de Dios y aquí la palabra de Dios en Primera de Corintios 3, versos 16 y 17 nos dice que nosotros, nuestros cuerpos somos el templo de Dios, del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento recuerdan que los israelitas iban al templo y ofrecían sus, le daban sus animales al sacerdote y eran ofrecidos esos sacrificios en el templo. También en el Nuevo Testamento ya Jesús pasó por el territorio de Samaria y se encontró con una mujer, la mujer samaritana sacando agua de un pozo y nosotros sabemos la historia entre judíos y samaritanos, pero Jesús tenía un propósito de pasar por ahí y pasó por ahí con un propósito de poder platicar con esta mujer y tuvo un argumento en la mujer samaritana con Jesús. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 se encuentra narrado eso de Jesús con la mujer samaritana, se encuentra con esa mujer y hay una cosa, un detalle que le recalca a esta mujer a Jesús. Ellos por enseñanza de sus antepasados les habían dicho de que el lugar donde se tendría que adorar era en un monte específico y construyeron ahí un templo para adorar a Dios, los samaritanos. Entonces este los samaritanos tenían en el monte, esta versión dice Gerizim, la reina Valera dice Gerizim, en este monte supuestamente era donde ellos tenían que adorar porque ahí estaba para ellos Dios. Y sin embargo aquí la mujer argumenta con Jesús, la mujer samaritana, que donde se tendría que adorar en el capítulo 4 verso 19 la mujer le dice Señor me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y ya Jesús le dice en el verso 21, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora. Y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí está el argumento de la mujer samaritana que le hacía Jesús. También en algunas ocasiones a veces la gente piensa que es un lugar solamente específico donde hay que ir y adorar a Dios. Antes en el Antiguo Testamento las personas creían que Dios solamente estaba en los templos. Pero sin embargo aquí la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos, dicen, no sabéis que vuestros cuerpos es el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque en Romanos 12.1 la palabra de Dios dice así, hermanos, que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos santos en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Mis hermanos, estimado oyentes, estimado oyentes, aquel que esté escuchando este sermón, Jesucristo nos enseña de que el Espíritu Santo también es el que va a morar en nosotros. Por lo tanto, no es el lugar. Nosotros nos congregamos en un edificio, en un lugar para adorar a nuestro Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que vuestro, nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Así es que esa es la forma que otra comparación que hace la Biblia acerca de comparar a la iglesia como el templo de Dios. Y hay otra, hay otra cita que nos dice algo acerca de el templo de Dios. En el capítulo seis, verso diecinueve, la palabra de Dios nos dice, nos enseña, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no han, ustedes no son sus propios dueños, dice aquí la palabra. Fueron comprados por su precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Así es que aquí está bien clara la palabra de Dios, hermanos, la escritura y esa es la forma de que la palabra de Dios nos enseña de que esa es una de las metáforas también con lo que la la Biblia describe a la iglesia. Ya vimos anteriormente que otra de las comparaciones que la Biblia hace acerca de la iglesia es la familia de Dios. Si ha estado sintonizando estos servicios, tal vez ha recordado acerca de la comparación de la iglesia como la familia de Dios. y también vimos el domingo pasado a la iglesia como el cuerpo de Cristo y enseñamos acerca de eso relacionado y basado con la palabra de Dios acerca de esa comparación. Y hoy en día estamos compartiendo que también la palabra de Dios compara a la iglesia con el templo de Dios. Y aquí estas citas bíblicas nos aclaran ya no que es el edificio como podemos ver la mujer samaritana cuando Jesús la encontró y platicó con ella para ministrarle. Ella creía que hoy creo que bueno de acuerdo a nuestros antepasados ellos dicen que debemos de adorar en este monte y aquí se ha construido un templo para adorar y ustedes dicen que en el templo de Jerusalén allá en Jerusalén ya hermanos sabemos nosotros que Dios no aunque Dios es está en todas partes es omnipresente él está en todas partes pero nosotros sabemos de hecho que él no no está en los templos solamente en los templos podríamos decir él mora en nosotros en nuestros cuerpos en nuestros cuerpos que son la morada del Espíritu Santo por eso romanos 1 12 también nos enseña acerca de el templo de Dios y nos dice en romanos 1 12 dice mejor dicho para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos aquí en otra versión dice que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes bueno nosotros sabemos hermanos que hemos puesto nuestra mirada en Jesucristo y estas comparaciones que la Biblia hace acerca de la iglesia por lo menos aquí comparto cinco con ustedes a la iglesia como la familia de Dios a la iglesia como el cuerpo de Cristo a la iglesia como el templo de Dios a la iglesia como el rebaño de Dios que es otro tema que voy a compartir más adelante con ustedes y a la iglesia como la viña del Señor entonces aquí hay grandes enseñanzas de cómo la palabra de Dios nos enseña para que nosotros podamos entender el verdadero concepto y ya no podamos pensar y tener esa mentalidad de que Dios solamente está en los templos cuando yo era niño yo pensaba así yo decía que el edificio era un templo y el templo por supuesto yo creía que era solamente el lugar donde Dios estaba pero ya más siendo más grande y escudriñando la escritura y escuchando a los pastores y estudiando las escrituras llegamos a entender de que verdaderamente el templo es nuestro cuerpo y por lo tanto tenemos que cuidarlo cuidar lo que lo que es la morada del Espíritu Santo cuidarlo porque Jesús dijo que cuando él iba a ascender al Padre dijo yo me voy pero os dejaré un consolador y ese se refería al Espíritu Santo y sabemos que en el día de Pentecostés fueron bautizados aquellos 120 con el Espíritu Santo y vemos recuerde que estuvimos compartiendo algunos sermones de la iglesia primitiva la historia de la iglesia primitiva y vimos como aquella iglesia fue usada grandemente por Dios bautizada con su Espíritu Santo y vemos como aquellos apóstoles aquellos discípulos que fueron y predicaron llevaron el Evangelio de Jesucristo como a Pedro inclusive a Pablo ya cuando el Señor lo llamó cuando iba en el camino a Damasco que se llamaba Saulo el Señor Jesucristo lo apartó para predicarle a los judíos gentiles y para poder llevar el Evangelio a muchas ciudades muchas naciones porque el apóstol tuvo tres viajes misioneros y vemos como el Espíritu Santo hablaba por ellos como hermanos maravillosamente aquellos apóstoles eran usados por Dios y se movían a través de su Espíritu Santo la gente que sanaban la autoridad que tenían para compartir el Evangelio y aún así recuerde que no era muy no era fácil para poder llevar el Evangelio a otras ciudades inclusive a otras culturas pero sin embargo era el Espíritu Santo el que hablaba a través de ellos era Dios mismo y es por eso que aquí la palabra de Dios nos enseña de que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos santos el sacrificio vivo a Dios que eso es la voluntad de Dios porque nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo así es que eso es lo que quería yo compartir con ustedes en esta en este domingo acerca de la comparación que hace la Biblia a la Iglesia como el Templo de Dios yo no sé donde quiera que usted se encuentre es muy necesario congregarse en la Iglesia porque ahí es donde recibe uno o debería uno recibir la ayuda espiritual donde debe de haber el crecimiento porque dijo Jesús que debemos de servir y de amar de amarnos unos a otros y así es como la Iglesia es se compone de todos esos estilo de vida que la gente tiene que seguir adelante como cristianos nos congregamos para adorar nos congregamos para tener la el compañerismo y así Dios nos va ayudando a nuestra formación espiritual y así es como llegamos a comprometernos hacia la madurez espiritual hermanos en la Iglesia ahí es donde entra el funcionamiento de cada miembro y entonces nosotros es muy necesario que nos congreguemos así es que donde quiera que usted esté busque una una iglesia local donde se comprometa con Dios y con su iglesia local apoyar a su pastor y a trabajar para la obra del Señor gracias por sintonizar y por recibir este mensaje y espero que Dios le haya aclarado la mente y haya usted hecho una decisión de comprometerse con Dios comprometerse con la iglesia local y si no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador Jesucristo lo puede hacer y puede llegar a ser parte de la familia de Dios y así usted pueda presentar su cuerpo en sacrificio vivo santo a Dios que es la voluntad que Dios quiere para que él pueda habitar en nosotros y él pueda limpiarnos y empezar el trabajo de la transformación de nuestras vidas que el Señor les bendiga voy a orar para terminar padre gracias te doy por tu palabra te doy gracias porque a través de tu palabra Señor nos enseñas así con estas comparaciones Señor para que nosotros podamos entender y podamos saber de que nuestros cuerpos te pertenecen a ti Señor y que tenemos que cuidarlos porque ahí está la morada del Espíritu Santo te damos gracias Señor por tu palabra y por aquellos que la hayan escuchado te pedimos que tú hayas y sigas trabajando en los corazones de las personas ayúdanos para seguir adelante y para empezar una nueva semana gracias Padre Santo te lo pedimos todo en el nombre de Jesús amén te lo pedimos